El gol al eliminar a Audax y Tariana a pesar de caer 1 a 0. El próximo rival canalla será el equipo uruguayo de Huracán Bucero. De nada le valió al equipo chileno el excelente gol marcado por Delgado cuando recién transcurrían los 16 minutos de juego. El tanto de ventaja no le servía para avanzar a la segunda ronda ya que en Rosario la semana pasada Audax fue derrotado por 2 a 0. Poco más de mil personas presenciaron el partido en el Estadio Santa Laura y dirigido por el boliviano Juan Luna. En la segunda etapa Audax intentó aumentar las cifras pero su mayor experiencia permitió a los trasandinos mantener el resultado favorable a sus propósitos de continuar en el torneo sudamericano.